Cuarados suscitados Parolulú Pls Choto Parolulú Parolulú Te importo que te importo Parolulú Te importo que un país Es duro bono, leofo de latano Es duro bono, leofo de latano Es duro bono, leofo de latano Seguen kaisi, pa me per fabalano Ma per pientan agrado Seguen kaisi, no sao tiribalados Balados susi tajados Música Música